... ...pues ahora venga, poneros aquí en círculo sentados... ...sin zapatos... ...pues venga, vamos a empezar con las tres respiraciones... ...eh, con los ojos cerrados... ...cogemos bien aire... ...sintiendo el aire cuando entra dentro... ...venemos así, atentos a nuestra respiración... ...habéis visto que quietecito se queda todo... ...cuando ponéis la atención en la respiración... ...no notáis ahora que está todo como muy quieto... ...aquí sí... ...vamos a empezar con... ...algo que pasó... ...empujándole o tal... ...y le tratas mal... ...pues él también te va a tratar mal... ...es decir, que los demás te tratan... ...como tú les tratas a ellos... ...a ver, ¿quién más quiere poner un ejemplo? ...a ver, pues cuenta una buena... ...que te lo pasarías muy bien con él... ...que te lo pasarías muy bien con él... ...¿y qué pensabas? ...que eras muy afortunado, ¿no? ...sí... ...y estuve jugando un poco con mi primer... ...pues tenemos que aprender un poquito a manejarnos... ...a ser conscientes... ...de lo que pensamos... ...de cómo está nuestro cuerpo... ...y de lo que sentimos... ...porque si poco a poco... ...vamos aprendiendo a ser conscientes... ...de nuestro cuerpo... ...de lo que pensamos... ...y de lo que sentimos... ...nos vamos conociendo a nosotros mismos... ...y vamos podiendo... ...estar lo mejor posible... ...porque todo el mundo quiere estar bien, ¿no? ...todo el mundo quiere estar como tú... ...¿tú cómo te gusta estar? ...y a ti, ¿cómo te gusta estar bien? ...hoy vamos a hacer un ejercicio... ...váis a hacer una afirmación de... ...yo soy, yo estoy... ...algo que os guste... ...contento... ...yo estoy contento... ...¿tú? ...feliz... ...yo estoy feliz... ...alegro... ...yo estoy alegre... ...repetirlo mentalmente... ...imaginaros... ...yo estoy feliz... ...y comparto mi felicidad con mis amigos... ...pero tenéis que repetirlo... ...escuchando cómo suena tu voz... ...dentro de tu cabeza... ...cuando lo repite mentalmente... ...nos vamos a tumbar así... ...y vais a hacer los siguientes ejercicios... ...bueno, pondréis aquí... ...os ponéis aquí la almohadina... ...eh... ...y entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios... ...primero... ...mover los dedos de los pies... ...levantar la pierna izquierda... ...y bajar la pierna izquierda... ...de nuevo los vais a llevar en cruz... ...los vais a llevar hasta el pecho... ...notáis... ...que vuestro cuerpo está quieto y tumbado en el suelo... ...percibís el volumen de la clase... ...el volumen de la habitación... ...que el abdomen... ...por sí solo... ...sube y baja con cada respiración... ...repetís... ...oyendo cómo suena el sonido de tu voz... ...repetís vuestra afirmación... ...yo soy, yo estoy... ...y vuestra pequeña frase... ...lleváis ahora con vuestra mente... ...vuestra atención a los dedos de los pies... ...y muy despacito, muy gentilmente... ...los empezáis a mover hacia delante y hacia atrás... ...notando todas las sensaciones... ...que se producen en los dedos de los pies... ...y notando los dedos de los pies... ...distintivamente de cualquier otra parte del cuerpo... ...explorándolas con todo detalle... ...y paráis... ...respiráis... ...giros completos de ambos tobillos... ...percibimos todas las sensaciones... ...que se producen en ambos tobillos... ...paramos... ...respiramos... ...y bajamos la pierna derecha al respirar... ...te imaginas que estuvieras respirando por el ombligo... ...hubo un tiempo... ...que respirabais por el ombligo... ...cuando estabais en la barriga de mamá... ...y que a través del ombligo... ...esta nube de color azul... ...de una cualidad fresca y refrescante... ...va entrando a través del ombligo... ...cada vez que el abdomen sube... ...y va llenando poquito a poco... ...todo el abdomen... ...de su cualidad fresca y refrescante... ...bajamos los brazos muy despacito... ...muy despacito... ...percibiendo todas las sensaciones que producen... ...que se producen desde ambos brazos... ...vais incorporándoos... ...cuando dejéis de oír el cuenco... ...a ti te gusta también... ...te gusta a ti... ...también... 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 ...habéis hecho lo de la comida consciente... ...lo de... ...dar gracias por lo que vais a comer... ...y dándoos cuenta... ...toda la energía que va... ...eh... ...te costó... ...te costó pero lo hice... ...¿te supo mejor la comida? ...sí... ...la verdad es que... ...es importante darse cuenta... ...de que dependemos todos de todos... ...lo que tú deseas para ti... ...en realidad lo deseas para todo el mundo... ...y tu felicidad depende de la felicidad del otro... ...o sea que tenemos que procurar... ...que el otro esté feliz... ...porque si el otro está feliz... ...yo también estoy feliz... ...bueno pues con esto... ...hemos terminado la clase por hoy... ...también...